muy buenas noches mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores yo tengo un tema pendiente que tratar y es que recuerden tres mil beneficiarios del programa superate si tienen persona discapacitada en su familia podrían recibir una pensión de 100 mil pesos entonces cuál es el proceso y algunos que otro detalle nosotros estábamos dando en breve antes de continuar les recuerdo que tienen que suscribirse a este canal para que le lleguen todas las notificaciones también de le me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado miren lo primero es lo primero es que no estoy de acuerdo como lo dije en el primer vídeo que para recibir esta pensión es solamente para beneficiarios del programa superate o sea que los padres o los familiares sean beneficiarios del programa superate comprenden entonces una vez a otra cosa es de 0 a 17 años de 0 a 17 años si pasa de esa edad ya no califica esa persona discapacitada tiene que estar registrada en conadis que es conadis conadis es la asociación nacional de discapacitados para que sepan eso una vez están registrados ellos le dan un certificado y con ese certificado y otro formulario se solicita se solicita señores les recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que lleguen todas las notificaciones como les decía anteriormente con el certificado que le da conadis más un formulario que el formulario se lo estaremos facilitando más adelante pero de todo modo aunque usted no tenga el formulario a mano usted se comunica con conadis que en breve le estaremos dando el número de teléfono dirección y correo para que usted se comunique si usted tiene una persona discapacitada y no tiene ese certificado porque sin el certificado señores no se consigue esa pensión para discapacitados son seis mil que no caen mal esas familias que tienen problemas para alimentar para comprar los medicamentos a esos jóvenes discapacitados que tienen en sus hogares comprenden por eso nosotros hemos hecho hemos hecho este vídeo hemos decidido que vamos a seguir investigando con respecto a este tema entonces por acá en el consejo nacional de discapacitados de poco te tiene certificado usted puede que usted lleva ese certificado más un formulario a hacienda señores es posible que en si usted cuando vaya a conadis usted le dice para qué es que lo necesita ellos le puede es posible que le den las informaciones que usted necesite o el formulario para que sepan eso entonces miren por acá la dirección de con nadie en la calle proyecto 27 de febrero número 12 en sánchez miraflores santo domingo distrito nacional república dominicana con el teléfono 809-687-5480 entonces quiero que sepan que estas informaciones nosotros le estaremos dejando en la descripción de este vídeo de este vídeo esas informaciones también el correo electrónico en info arroba con nadie punto go punto 2 comprende entonces señores una vez que usted tiene ese certificado porque lo que lo que se está tratando es que si usted no tiene el certificado que usted lo pueda solicitar de eso se trata si usted no lo tiene lo puede solicitar entonces el formulario se lo debo se travió lo tenía pero se travió pero nosotros en otras transmisiones posiblemente mañana nosotros se lo podemos conseguir el formulario se lo enviamos a unas cuantas personas lo cogió lo tarde y no pudimos conseguirlo de nuevo son tantas informaciones que tenemos por acá que a veces cuando buscamos por eso a veces a veces se me hace difícil a veces buscar algunas informaciones para atrás pero entonces como les decía anteriormente lo primero es ser beneficiario del programa supérate lo segundo está registrado en conadis si usted no está registrado o esa persona no está registrada usted tiene que gestionar el registro por eso acabamos de darle la información necesaria número de teléfono dirección verdad y correo electrónico de conadis porque sin eso no se completa el proceso es esencial esos datos que le que le acabamos de pasar señores yo sé muy bien que mucha gente quiere que le hablamos que le hablemos sobre el programa supérate pero era importante tratar este tema porque hace ya mucha gente me lo ha estado escribiendo nosotros vamos a buscar la manera de como le dije de dar unos que otros detalles en otras transmisiones cualquier pregunta me la hacen por internet Dori por favor traeme eso me disculpan señores como les decía anteriormente nosotros estaremos en otras transmisiones pasándoles unas que otras informaciones y recuerden que hasta el momento solamente ingresaron en el mes de diciembre una 3 una 380 familias pero ahora ahora en este año la van a aumentar a 3.000 familias que estarían recibiendo esta ayuda esta pensión para ese discapacitado señores por otro lado les recuerdo que por acá tenemos a la mamá de la mamá de la crema la crema Araceli 100% natural que se adapta a su bolsillo porque viene en diferentes tamaños déjenme decirles que Araceli no solamente tiene la crema sino que también tiene un jabón y un protector solar para lavarse la cara y miren ese gotero que ustedes ven ahí es un acerte anticaída para el pelo y ayuda con el crecimiento lo mejor de todo de los productos de Araceli es que si usted lo usa en menos de una semana usted estaría viendo los resultados señores para mí fue un placer compartir estas informaciones con ustedes más adelante seguiremos dando más detalles nos vemos mañana temprano en una transmisión en directo señores chao se les quiere mucho y hasta la próxima la próxima la próxima la próxima la próxima Gracias.